Chao, hágale ahí, hágale ahí, pila El otro grupo se queda ahí para el siguiente viaje Vamos, vamos Miren la foto del teto que fue sacando la pared ¡Cállate, guante! Miren, si no le quedas la pared Ya gritaron o a salir del lagarto ¡Ay no! El lagarto No grite porque el lagarto viene Decía que había Llamar uno de los niños ¡Ay no!